muy buenas a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal de j cromos en el día de hoy les traemos el primer pegando cromos en nuestra colección el álbum de la selección española que ha salido a la venta como todos sabéis en carrefour en colaboración con panini family así que nada pues espero que les guste en el vídeo le deis a like si así es y se suscriban a nuestro canal porque así nos ayudáis a crecer vamos que nos vamos pues nada vamos a comenzar en primer lugar vamos a ajustar el plano de nuestra cámara y vamos a proceder en el vídeo de hoy como les he comentado al primer pegando cromos en nuestra colección del álbum de la selección así que tenemos aquí unos creo recordar estos cromos corresponden son 62 los que corresponden a la primera apertura que hicimos al inicio de la colección y vamos a pegarlos todos en nuestro primer álbum como todos sabéis compré un segundo álbum y quiero hacerme una segunda colección así que nada pues vamos a retirar uno de ellos vamos a ver si podemos ahora sí lo apartamos y vamos a proceder al primer pegando cromos en esta colección que es espectacular la verdad es que me encanta y nada pues vamos a comenzar con este vídeo a ver cómo nos va cómo nos va quedando nuestra colección el álbum ya lo vimos vamos a hacer un pelín más el plano el álbum ya lo vimos en la presentación de la colección y nada pues vamos a empezar pegando el primer cromo que es el cromo que corresponde a la eurocopa que ganamos en 1964 el cromo número uno que iría saber aquí bien lo que es el sumario de la colección perfecto pues aquí estas dos páginas correspondiente a los títulos que ha ganado nuestra selección y el primer cromo que tenemos para pegar es este aquí que como les he comentado el número uno es el cromo del equipo que se proclamó campeón de la eurocopa de 1964 así que nada pues vamos a colocarlo con mucho cuidado porque como todos sabe como todos sabéis es un cromo doble y para que se vea bien ya tenemos el primero también tenemos la segunda parte que es el cromo número 2 perfecto vamos por aquí a ver cómo nos sale esperemos que nos salga cuadrado parece ser que sí perfecto pues ya tenemos el primer equipo de nuestra selección que se proclamó campeona de la eurocopa de 1964 tenemos ahora la segunda parte del cromo el cromo número 4 que corresponde a la hora a la eurocopa que ganamos la primera de las de los títulos más actuales que tiene nuestra selección en 2008 con el gol de fernando torres en la final frente a alemania así que nada pues es el número 4 vamos a despegarlo perfecto y lo vamos a colocar pues aquí que este sería su lugar lo pegamos un pelín más derechito perfecto ahora sí pues aquí tenemos la segunda parte de esta magnífica selección de la mano de luis aragonés ahora tenemos el cromo número 5 que iría aquí que es el correspondiente a el equipo de nuestra selección que ganó la última eurocopa esperemos que ésta sea la siguiente en 2012 que fue bajo mi punto de vista uno de los mejores partidos que recuerdo que haya visto en en toda mi vida una final un 4 a 0 contundente a la selección italiana que le pudieron haber caído más aquí tenemos la segunda parte de este cromo el número 6 vamos a ver cómo nos sale a ver que los entremos un poquito más perfecto pues aquí tenemos este cromo ya completo que corresponde a la selección española nuestra selección que se proclamó campeona en la eurocopa de 2012 tras vencer a italia en la final por cuatro goles a cero y ahora tenemos pues otro cromo mítico otra imagen mítica nuestro primer mundial tenemos el segundo la segunda parte que es el cromo número 8 que iría aquí mundial que ganamos venciendo en la final en la prórroga con golazo de iniesta a la selección holandesa y tenemos la segunda parte de este triunfo perfecto pues de momento nos faltaría el cromo número 3 y el cromo número 7 continuamos el camino hacia la eurocopa y tenemos para pegar el cromo número 9 que iría aquí que corresponde al partido correspondiente a la fase de clasificación para este eurocopa entre españa y suena hacia donde ganamos por tres goles a cero perfecto que tenemos la imagen una de las imágenes de este partido continuamos ahora con el cromo número 11 no tenemos el 10 que sería el de rumanía españa 12 cromo número 11 que corresponde a noruega 1 españa 1 aquí lo tenéis el cromo número 11 en la imagen tenemos a saúl níguez que ha sido hoy ha salido la ayer salió la lista de de luisa enrique definitiva para esta eurocopa y hay ausencia bastante bastante importantes entre ellas pues la de nuestro capitán sergio ramos jesús navas o el propio saúl níguez vamos aquí perfecto hemos pegado un pelín doblado a ver si lo podemos solucionar a ver a ver a ver pues parece que no va a ser complicado ahora despegar este cromo vamos a intentarlo al menos lo hemos levantado un pelín parece que no no lo vamos a forzar porque al final acabaremos partiendo el álbum o el cromo continuamos ahora con el suecia 1 españa 1 un gol de rodrigo que nos clasificó para la eurocopa espectacular que es el cromo número 12 vamos a arrimar un pelín más el álbum para poder colocarlo bien y que no nos pase como en el anterior cromo ahora sí perfecto pues aquí tenemos de esta página tenemos nos faltaría el cromo número 10 la verdad es que este cromo ha salido bastante mal pero no quiero forzar mucho para no a ver si podemos creo que no vamos a ver vamos a intentarlo de momento parece que se está despegando bien vamos a ir con cuidado y lo vamos a pegar derechito porque la verdad es que ha salido un pelín doblado a ver ya lo tenemos casi despegado perfecto a ver que no se nos pegue ahora sí vamos a ver a ver que tal nos sale ahora parece que sí ahora sí nos ha salido bastante bien perfecto ya no lo vamos a tocar más pues así nos quedaría estas dos páginas de momento del camino hacia la euro 2020 con la falta número 10 los todos hombres de la roja tenemos aquí el cromo de nuestro seleccionador el número 13 que iría aquí perfecto vamos a intentar pegarlo derechito perfecto un cromo bastante chulo con los reflejos dorados de fondo continuamos ahora con el cromo número 14 que también lo tenemos que es este de aquí táctica y esquemas la profundidad de los carrileros número 14 así que pegando este cromo tendríamos estas dos páginas a ver tendríamos estas dos páginas de aquí pues con dos cromos nada más pues completas como podéis ver uno y dos y a partir de aquí empezamos ya con los jugadores dos jugadores que finalmente han sido seleccionados para jugar la Eurocopa como son Unai Simón y David Egea tenemos el cromo de Unai Simón el cromo número 15 que iría aquí perfecto lo colocamos aquí primer cromo de Unai Simón segundo cromo el filmado de Unai Simón un cromo muy chulo el número 16 espectacular que iría pues aquí ponemos en esta parte de aquí perfecto y tenemos el tercer cromo también de Unai Simón aquí lo tenéis el número 17 ese cromo que iría aquí en Felino a ver perfecto pues tenemos los tres cromos de Unai Simón como podéis ver primer jugador que tenemos completo y comenzamos ahora con David Egea en el cual tenemos el cromo número 19 que iría pues aquí pegamos el único cromo de David Egea que tenemos de momento otro de nuestros jugadores que van a participar en la Eurocopa perfecto pues así nos quedaría estas dos primeras páginas Carvajal y Jesús Navas dos jugadores que finalmente no estarán en la Eurocopa 2020 pero bueno pues aquí en este álbum pues aparece tenemos el cromo de Carvajal el número 21 que iría pues aquí perfecto tenemos también el cromo firmado de Dani Carvajal el número 22 que iría pues aquí con lo cual el único cromo que nos faltaría de Carvajal sería el normal que iría pues aquí empezamos ahora con Jesús Navas que tenemos el cromo número 24 que iría aquí gran ausencia la de Jesús Navas para esta Eurocopa tenemos aquí Jesús Navas perfecto tenemos también este otro cromo también de Jesús Navas el número 25 que iría pues aquí perfecto y por último tenemos también el cromo firmado con lo cual tenemos los tres cromos los tres stickers de Jesús Navas el número 26 que es el cromo que va aquí perfecto pues así tendríamos estas dos páginas de Dani Carvajal nos faltaría únicamente el cromo número 23 de Navas los tenemos todos continuamos ahora con otra ausencia importantísima la de nuestro capitán Sergio Ramos que en principio pues parece que no que no va a ir aunque se ha dejado una pequeña puerta abierta a una recuperación milagrosa en estos 15 días pero no creo que así suceda tenemos el cromo número 27 ¿qué iría? pues aquí perfecto también tenemos el cromo firmado pues tenemos los tres Sergio Ramos el número 28 perfecto y por último tenemos el cromo número 29 aunque no me podéis ver pero os comento que en estos momentos pues llevo la camiseta de la selección española de Sergio Ramos la segunda equipación la blanca que tuvimos en el mundial de Rusia 2018 un día ya os lo comenté anteriormente haré un vídeo en el que os mostraré todas las camisetas que tengo en mi colección que son bastantes empezamos ahora con Pau Torres que tenemos el cromo número 30 señorial a ver si lo conseguimos despegar perfecto Pau Torres así que asistirá a la Eurocopa de 2000 a este Eurocopa 2020 y es el único cromo que tenemos nos faltaría el 31 y el 32 de Pau Torres continuamos ahora con Íñigo Martínez otro jugador que tampoco va a estar en la Eurocopa Gaya sí que lo sí que lo hará Íñigo Martínez pues al parecer pues ha comentado que no estaba físicamente bien y ha decidido ha tomado la decisión de no de no ir a la Eurocopa con lo cual no ha sido convocado tenemos el cromo número 33 de Íñigo Martínez a ver si lo podemos despegar perfecto pues aquí tenemos el primer cromo de Íñigo Martínez tenemos ahora el cromo firmado número 34 que iría aquí con lo cual de momento nos faltaría un único cromo de Íñigo Martínez que iría pues aquí comenzamos ahora con Gaya que tenemos este primer cromo que es el número 36 perfecto Gaya si estará en esta Eurocopa tenemos otro cromo de Gaya el número 37 con lo cual de momento nos faltaría el cromo firmado de este jugador perfecto pues así nos quedaría estas dos páginas nos faltaría el número 35 y el número 38 de Íñigo Martínez y Gaya continuamos ahora con Rodri y Sergio Busquets que ambos estarán en la Eurocopa y tenemos para colocar el primer cromo de Rodri el número 39 que iría pues aquí perfecto tenemos un nuevo cromo de Rodri el firmado el número 40 perfecto nos faltaría el 41 de Rodri continuamos con Sergio Busquets el cromo número 43 vamos a pegarlo y día pues aquí perfecto tenemos también el cromo firmado de Sergio Busquets el número 44 que iría aquí perfecto nos faltarían pues dos cromos como pueden ver dos cromos en acción de Rodri y Sergio Busquets continuamos con Coque que si está en la Eurocopa pero Sergio Canales no lo hará otro censo importante tenemos para colocar a Coque el número 46 el cromo firmado de Coque Resurrección que es el único que es el único cromo de momento que tenemos de Coque ahora continuamos con Canales número 48 perfecto tenemos también el cromo número 49 de Sergio Canales que iría pues aquí perfecto y también tendríamos el cromo firmado de Sergio Canales el número 50 ese cromo iría aquí y con el que tenemos los tres cromos de Canales en nuestra colección nos faltarían dos de Coque continuamos ahora con Fabián y Tiago ambos jugadores estarán en la en la Eurocopa tenemos el primer cromo para pegar el de Fabián el cromo número 51 que iría pues aquí perfecto también también tenemos el cromo firmado de Fabián el número 52 iría pues aquí nos faltaría de momento el 63 el 53 perdón comenzamos con Tiago que tenemos el 54 que iría pues aquí perfecto tenemos un nuevo cromo de Tiago el número 55 voy a poner un pelín más derechito que no me gusta como como ha quedado ahora sí perfecto y también tenemos el cromo firmado de Tiago con lo cual tenemos que se caen los tres cromos de este jugador número 56 cromo firmado de Tiago perfecto y así nos quedaría estas dos páginas únicamente nos faltaría un cromo de Fabián continuamos ahora con Ferran Torres que sí estará la Eurocopa y Ansu Fati que como todos sabéis pues lleva bastante tiempo leccionado y no podrá asistir 58 el cromo de Ferran Torres partidazo que hizo el 6-1 de España frente a Alemania que nos clasificó para el playoff de la UEFA Nation League Ferran Torres perfecto y tenemos otro cromo de este jugador el número 59 ponemos aquí perfecto pues nos faltaría un único cromo de este jugador de Ferran Torres y de Ansu Fati pues tenemos el cromo número 60 se va pues aquí perfecto tenemos también el cromo de Ansu Fati el 61 nos faltaría de momento de Ansu Fati el cromo firmado el número 62 perfecto pues aquí tenemos como nos quedaría esta página con dos faltas continuamos ahora con Dani Olmo y Morata que sí que estarán ambos en esta Eurocopa cromo de Dani Olmo el 63 te iría pues aquí perfecto nuevo cromo de Dani Olmo el 65 con lo cual nos faltaría el firmado de momento perfecto y vamos ahora con Morata que tenemos el cromo número 66 te iría pues aquí cromo número 66 de Álvaro Morata también tenemos el cromo número 67 que lo tenemos perfecto lo tenemos aquí ahora sí y por último también tenemos el cromo firmado de Álvaro Morata 68 con lo cual tenemos los tres cromos de este jugador perfecto pues así nos quedaría estas dos páginas únicamente nos faltaría el cromo firmado de Dani Olmo tenemos ahora otros dos jugadores que han sido seleccionados para la Eurocopa como son Gerard Moreno y Miquel Oyarzabal vamos a empezar con Gerard Moreno el número 69 que iría pues aquí perfecto tenemos ahora el cromo firmado de Gerard Moreno el número 70 que iría aquí ya no tenemos ninguno más de Gerard Moreno con lo cual nos faltaría el número 71 vamos con Miquel Oyarzabal cromo 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 número 72 perfecto que iría pues aquí ya lo tenemos pegado también tenemos el cromo número 73 que iría pues aquí perfecto y tendríamos también el cromo firmado dorado de Oyarzabal el número 74 y 4 que iría pues aquí perfecto pues así nos quedaría estas dos páginas únicamente nos faltaría el cromo número 71 de Gerard Moreno continuamos ahora con los jugadores que han contado menos para el seleccionador de hecho pues creo que de aquí de estos cuatro únicamente Eric García es el que ha sido seleccionado finalmente para la Eurocopa estos jugadores solo tienen un cromo el primero que tenemos para pegar sería el 76 que es el de Sergi Roberto no tenemos el de Kepa que finalmente pues tampoco ha sido seleccionado para la Euro aquí pegamos ya a Sergi Roberto continuamos ahora con el cromo número 77 que es el de Eric García aquí lo tenéis cromo número 77 que si ha sido seleccionado de cromo iría pues aquí perfecto este ya sería Miquel Merino con lo cual nos faltaría esta página Kepa y Reguilón empezamos ahora con Miquel Merino Marcos Ascencio Saúl y Llorente que de aquí si no me equivoco únicamente ha sido seleccionado Marcos Llorente tenemos aquí el cromo de Miquel Merino cromo número 79 que iría pues aquí perfecto perfecto tenemos ahora el cromo de Marcos Ascencio el número 80 perfecto aquí tenemos a Saúl número 81 perfecto con lo cual Marcos Llorente precisamente el único jugador de esta página que ha sido seleccionado para la Copa Marcos Llorente es el único que nos falta por tener este cromo y llevamos a los dos últimos cromos de la colección 83 y 84 que tenemos ambos el primero de ellos Adama Traoré que sí que ha ido seleccionado para la Eurocopa el número 83 lo colocamos aquí perfecto y Rodrigo que precisamente fue el jugador que anotó el gol que nos clasificó para esta Eurocopa pues se ha quedado fuera de la lista cromo número 84 último de la colección de Rodrigo que finalmente pues como les digo no ha ido no va a ir a la Eurocopa perfecto pues de estas dos páginas nos tendríamos los valores de la selección nuestro checklists y nada pues esto ha sido todo en el primer pegando cromos en nuestra colección el álbum de la selección de Carrefour y Panini Family Family perdón y este ha sido pues nuestro primer pegando cromos nos falta como les he comentado al principio del vídeo 22 cromos que espero conseguir próximamente así que nada pues esto ha sido todo en el día de hoy como siempre espero que les haya gustado el vídeo le deis a like si así es y se suscriban a nuestro canal porque así nos ayudáis a crecer hasta la próxima a la próxima